Se ha llegado a tu corazón, eso que es amor No lo dejes solito partir, así pienso yo Dile que siempre primero es él, con tu dulce voz Dile que nunca lo olvidarás, si te dejas ser Si al caminar, solita vas Te sentirás siempre feliz Porque él está dentro de ti Es algo extraño, se llama amor Siempre la vida nos quiere dar la felicidad Por eso es que no la dejes ir, si la ves llegar Si al caminar Solita vas, te sentirás Siempre feliz, porque él está Dentro de ti Es algo extraño Se llama amor Es algo extraño Se llama amor Si ha llegado a tu corazón Si ha llegado a tu corazón Eso que es amor No lo dejes solito partir Así pienso ir, así pienso yo Dile que siempre primero es él, con tu dulce voz Dile que nunca lo olvidarás Si te dejas ser Si al caminar, solita vas Te sentirás, te sentirás La felicidad Por eso es que no la dejes ir Si la ves, si la ves llegar Si al caminar, solita vas Si al caminar, solita vas Es algo extraño Porque él está dentro de ti Si al caminar, solita vas Si al caminar, solita vas